Este 4 de junio se llevará a cabo la primera edición de esta competencia que organiza la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano. La competencia saldrá a las 7 de la mañana de la Feria del Productor Generaleño. Estamos realizando una carrera que es muy trascendental porque a nivel de la zona sur va a ser la primera carrera federada que vamos a contar. Vamos a contar con la presencia de corredores tanto nacionales como internacionales. Van a llegar las salvadoreñas, Jenny Méndez, otra muchacha que es guatemalteca, al igual con grandes corredores como tenemos invitado a Abraham Serrano, a Jonathan Varela. La carrera trata de tener fondos para seguir con el proyecto que es de darle atención a la gente en situación de calle. Comprende un recorrido de 8 kilómetros y el costo de inscripción es de 8 mil colones por persona. De enfrente de la feria, pasa por el frente del hospital, se dirige a la iglesia del Divino Niño, cruza el puente hasta el barrio Santa Cecilia, después cruza sobre Interamericana, hasta Ferromax y después a Loyón, posteriormente pasa de enfrente de la Laguna de Oxidación, frente a la Casa de Redis y hasta llegar nuevamente a la Feria del Agricultor. Para los participantes se les brindará asistencia. Contaremos con un puesto, bueno, con puestos de hidratación, inicialmente habíamos dicho que cada dos kilómetros, la Feria va a hacerlo cada kilómetro para el corredor que no está muy acostumbrado, esté bastante hidratado y con cada uno de los puestos. Contamos el aval de la FECOA, tenemos también, contaremos con policía de tránsito, al igual que apoyo de la municipalidad, guardia y el comité de deportes también. Esta es la primera edición de la carrera y aspiran a realizar otras incluyendo más actividades. Inicialmente como la primera vamos a ver si para el otro año, la futura edición vamos a tener con carrera para niños y una caminata, una caminata cerca de unos dos kilómetros y medio para que nos puedan acompañar, que sea un evento familiar. Redis, por medio de sus proyectos de la Casa Escucha y La Carpa, brindan apoyo a las personas en calle, por lo que sus recursos serán destinados para continuar con las iniciativas.